Muy buenas amigos de YouTube, ¿estáis pensando en comprar un teléfono de Oppo gama media? Pues hoy vamos a ver sus 5 teléfonos más actuales de esta gama, cada uno con unas características propias y para perfiles diferentes. Así que, ¿cuál será el tuyo? Y comenzamos con el más económico de la gama, con este Oppo A54S que vas a poder encontrar en dos colores diferentes, en color azul o en color negro, sus dimensiones son de 16,8 centímetros de largo, 7,5 centímetros de ancho y 8,4 milímetros de grosor. Es un teléfono que tira más a grueso que a fino y su peso 190 gramos, pese a no ser el más estético del mundo, no es un teléfono incómodo de coger. Para la pantalla tenemos una de 6,52 pulgadas con un panel LCD y una resolución HD Plus de 720 x 1600 píxeles. Una pantalla normalita donde vamos a disfrutar igualmente de cualquier tipo de contenido, ya que el nivel de calidad es básico pero interesante. Aunque no tenemos muchos hercios de refresco de pantalla, tan solo 60, no vamos a poder jugar gustosamente. Y los nits de brillo se quedan en 480, lo cual en exterior con mucho sol podemos llegar a sufrir. En cuanto al procesador nos encontramos en este teléfono un Mediatek Helio G35, un procesador que encontramos en otros teléfonos también de esta gama como puede ser el Oppo A16, el Xiaomi Redmi 9C o el Realme C15 y es un procesador que es para personas no muy exigentes. ¿Por qué lo digo? Porque personas impacientes van a sufrir, ya que tiene algunas acciones bastante lentas, jugando no es que vaya a ser el más fluido y es un procesador muy normalito para personas que ya os digo usáis el teléfono para las cuatro cosas básicas. Y acompañándole, tenemos una única versión de memoria RAM 4 GB y tenemos también una única versión de almacenamiento 128 GB que serán ampliables con tarjeta microSD. Para la batería tenemos 5000 mAh, una batería de larga duración que no te va a dar problemas para pasar el día ni para darle un uso intenso, ya sea viendo vídeos de YouTube durante varias horas, navegando o viendo redes sociales. En cuanto a la carga, sí que es cierto que no tenemos una carga rápida, tenemos una carga estándar. A nivel de cámaras, en la parte trasera tenemos tres lentes, una principal de 50 megapíxeles con una apertura focal de 2.2, una lente monocromo de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal y una lente macro de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. La verdad es que las fotos diurnas me han sorprendido, son buenas fotografías, son nítidas, tienen calidad, pero las fotografías nocturnas la verdad dejan bastante que desear, no cogen mucha luz, además tienes que estar muy quietecito para que la foto salga bien y nítida. La cámara delantera es de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 y por el día mantenemos calidad, aunque bajamos un poquito esa calidad de la cámara trasera y por la noche nos pasa absolutamente lo mismo, donde el bajón de calidad es bastante más grande. Más cosas que debes saber sobre él es que es Dual SIM, le podrás introducir dos tarjetas SIM en el mismo, también tiene NFC para realizar pagos con él, Bluetooth 5.0, desbloqueo facial para desbloquear el teléfono con la cara, lector de huellas lateral y también su sistema operativo es ColorOS 11 basado en Android 11. Seguimos y ahora vamos a ver este Oppo A76, un teléfono que también vas a poder encontrar en dos colores, en azul y en color negro, cuyas dimensiones son muy parecidas a la del Oppo A54S que acabamos de ver, 16,4 cm de largo, 7,5 cm de ancho, 8,4 mm de grosor, su peso un poquito inferior, 189 gramos. Para esta pantalla nos encontramos un tamaño muy parecido al de antes, 6,56 pulgadas, tenemos un panel LCD también, una resolución HD Plus de 1612 x 720 píxeles, pero aquí tenemos una mejora y es que llegamos hasta 90 Hz de refresco de pantalla, lo cual vamos a disfrutar de movimientos mucho más fluidos, sobre todo a la hora de jugar y tenemos un muestreo táctil de 180 Hz para que las pulsaciones sean mucho más rápidas y como os digo, esto lo vais a notar sobre todo jugando. Los nits también aumentan hasta 600 nits, bueno, no es nada del otro mundo, pero tenemos algo más y esto siempre se agradece. Y el procesador también mejora en este caso, tenemos un Qualcomm Snapdragon 680, un procesador más potente que el anterior, más eficiente energéticamente hablando y es un procesador que utilizan muchos teléfonos de gama media este año, como el Xiaomi Note 11, como el Realme 9, el Samsung A23 o el Honor X7, un buen procesador para jugar a nivel medio a casi todos los juegos y donde te da una fluidez óptima para moverte por el teléfono, acompañándole 4 GB de memoria RAM única versión y 128 GB para almacenar, siendo ampliables con tarjeta microSD. En cuanto a la batería, seguimos con la misma tónica 5000 mAh, pero como he comentado antes, tenemos un mejor procesador, un procesador más eficiente energéticamente, lo cual durará un poquito más esta batería que en el Oppo A54S que acabamos de ver y en esta ocasión sí que incorporamos carga rápida siendo 33W. En cuanto a las cámaras, en la parte trasera tenemos dos lentes en vez de tres como en el teléfono anterior, tenemos una lente principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 y una lente de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura focal de 2.4, en este no tenemos la lente macro y tenemos unas cámaras muy parecidas a la A54S, donde las fotografías diurnas siguen siendo buenas para este tipo de teléfonos, esta gama de precios, pero las nocturnas bajan bastante la calidad. Eso sí, tenemos 13 megapíxeles frente a 50 megapíxeles en el Oppo A54S y esto lo vamos a notar sobre todo a la hora de ampliar la fotografía. Y para la cámara delantera tenemos la misma que en el teléfono anterior, 8 megapíxeles con 2.0 de apertura focal con unas buenas fotografías diurnas y un poco peores las nocturnas. Más cosas que debes saber sobre él es que también es DualSIM, le podrás introducir dos tarjetas a este teléfono, también tiene Bluetooth 5.0, NFC para realizar pagos con él, desbloqueo facial para desbloquear el teléfono con la cara, lector de huellas lateral y el sistema operativo también es ColorOS 11 basado en Android 11. Y continuamos, ahora vamos a ver este Oppo A77 5G, un teléfono que también vas a poder encontrar en color negro y en color azul, aunque en esta ocasión es bastante más bonito que los dos anteriores. En cuanto a dimensiones, son 16,3 centímetros de largo, 7,5 centímetros de ancho y 7,99 milímetros de grosor. Es un poquito más fino que los dos anteriores, el peso muy similar, 190 gramos. La pantalla es de 6,56 pulgadas con un panel LCD, una resolución HD Plus de 1612 x 720 píxeles como las dos anteriores. También tenemos 90 Hz de refresco de pantalla para poder jugar con movimientos más fluidos. El muestreo de 180 Hz baja a 90 Hz y seguimos manteniendo 600 nits de brillo. Seguimos mejorando el procesador. En esta ocasión tenemos un MediaTek Dimensity 810, un procesador más potente que el Snapdragon 680 que hemos visto en el A76 donde vas a disfrutar mucho más jugando y donde obtendrás unos movimientos muy fluidos a la hora de moverte por el teléfono. En cuanto a la memoria RAM, 6 GB ampliables, hasta 5 GB más te podrás ir, hasta 11 GB de memoria RAM. Y en cuanto a la memoria de almacenamiento, 128 GB ampliables con tarjeta microSD. La batería, seguimos al mismo nivel, 5000 mAh, una gran batería, una batería para no preocuparse y además también contamos con carga rápida en este teléfono teniendo esos 33 vatios. En cuanto a la cámara trasera, también tenemos dos lentes, una principal de 48 megapíxeles con 1.7 de apertura focal y una lente de profundidad de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. Y en esta ocasión sí que tenemos unas grandes fotos diurnas, pero también mejoramos esa foto nocturna gracias a tener una mejor apertura focal y al entrar más luz en esta fotografía. Una fotografía nocturna mejor, pero no increíble. La cámara delantera es la misma que la de los dos teléfonos anteriores donde tenemos el mismo tipo de resultados. Más cosas a saber sobre él es que es dual SIM, también podrás introducir dos tarjetas SIM, tenemos Bluetooth 5.3, NFC para realizar pagos, IPX4, protección para salpicaduras, tecnología 5G, desbloqueo facial para desbloquear con la cara, lector de huellas lateral y para su sistema operativo ColorOS 12.1. Seguimos y ahora vamos con el Oppo A96, un teléfono que también encontrarás en los mismos colores que todos los anteriores, en color negro y color azul, aunque este color azul es un poco degradado a varios colores, ves colores verdes, ves toques amarillos, bueno y en cuanto a dimensiones, 16,4 centímetros de largo, 7,5 centímetros de ancho y volvemos a un teléfono grueso, 8,5 milímetros de grosor, el peso 191 gramos. Pasamos a ver la pantalla que tiene un tamaño de 6,59 pulgadas LCD donde encontramos una mejor resolución que en los anteriores, Full HD Plus de 2412 x 1080 píxeles, lo vamos a notar sobre todo a la hora de ver películas, a la hora de ver cualquier tipo de contenido en forma de vídeo. 90 Hz de refresco nos vienen muy bien para jugar, también 180 Hz de muestreo táctil y seguimos con 600 nits de brillo. Veamos ahora el procesador y encontramos uno ya conocido, el Qualcomm Snapdragon 680, el mismo procesador que hemos visto en el Oppo A76, un procesador que como he dicho, es un buen procesador para empezar a jugar cómodamente y donde vas a moverte de forma fluida y cómoda por el teléfono. Eso sí, es un poquito inferior al procesador del Oppo A77 5G, como decía, pero es un buen procesador. Acompañándole tenemos la versión más grande de memoria RAM que hemos visto hasta el momento en este vídeo, son 8 GB ampliables, 5 más, lo cual te puedes ir hasta 13 GB de memoria RAM, una barbaridad, y tenemos 128 GB para almacenar, siendo ampliables también con memoria microSD. Batería más de lo mismo, 5000 mAh, una gran batería, una batería de larga duración, y tenemos también carga rápida de 33 vatios en este teléfono. En cuanto a la cámara trasera, tenemos dos lentes, una principal de 50 megapíxeles con 1.8 de apertura focal y una lente de profundidad de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. Son fotografías muy, muy parecidas a las del Oppo A77 que hemos visto, unas fotografías diurnas muy buenas y unas fotografías nocturnas donde cogemos un poco más de calidad que en anteriores teléfonos gracias a la apertura focal y a esa entrada de luz como ya os he explicado. Más cosas que debéis saber sobre este Oppo A96 es que también es Dual SIM, le podréis introducir dos tarjetas, tiene Bluetooth 5.0 NFC para realizar pagos con él, desbloqueo facial para desbloquear con la cara lector de huellas lateral y para su sistema operativo volvemos a ColorOS 11. Y vamos ahora con el más alto de esta gama media, vamos con este Reno 8 Lite que podrás encontrar también en dos colores, en color negro o en color Rainbow Spectrum que es esta mezcla de colores. En cuanto a dimensiones, 15,9 centímetros de largo, 7,3 centímetros de ancho y 7,55 milímetros de grosor. El teléfono más fino de la gama media de Oppo además es bastante fino y también más liviano porque nos vamos hasta 173 gramos. Pasamos a ver ahora la pantalla, tenemos una de 6,43 pulgadas y tenemos el mejor panel de la gama media de Oppo, un panel AMOLED que te ofrece colores mucho más vivos, mucho más intensos y mucho mayor contraste. Una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles, un muestreo táctil de 180 Hz y aquí viene el mayor pero de este teléfono que serían 60 Hz de refresco de pantalla cuando yo me esperaba por lo menos mínimo 90 Hz para jugar un poquito más fluido y más cómodamente. Estamos hablando del teléfono más alto de la gama media de Oppo. Sin embargo, una buena pantalla, mantenemos 600 nits de brillo, una buena pantalla, como digo, para disfrutar de cualquier tipo de contenido. El procesador también es el mejor que hemos visto hoy en esta gama media yendo al Qualcomm Snapdragon 695 5G, un procesador mucho más potente y eficiente que incluso el del Oppo A77, un procesador que comparte con otros grandes teléfonos como puede ser el Honor Magic 4 Lite o el Note 11 Pro 5G de Xiaomi, un procesador que está muy muy bien para jugar, te va a tirar cualquier juego sin ningún tipo de problema y te va a dar una fluidez tremenda para moverte por el teléfono. Le acompaña la versión de 8 GB de memoria RAM que lo puedes ampliar hasta 5 más también, yendo hasta 13 GB y 128 GB para almacenar, siendo ampliables con tarjeta microSD hasta 1 TB. En cuanto a la batería, en esta ocasión no tenemos 5000 mAh, sino que tenemos 4500 mAh, pero sí que tenemos, como he dicho antes, un procesador mucho más eficiente. Esto quiere decir que más o menos vamos a tener la misma batería que en los anteriores teléfonos con 5000 mAh, una buena batería, una batería de larga duración que se viene apoyada con la misma carga rápida que tenemos en los anteriores teléfonos de gama media con 33 vatios. A nivel de cámaras, en la parte trasera tenemos tres lentes, recuperamos esa lente macro y tenemos la principal de 64 MP con 1.7 de apertura focal, la monocromo de 2 MP con 2.4 de apertura focal y la ya nombrada lente macro de 2 MP con 2.4 de apertura focal. Una cámara muy parecida con unos resultados muy similares a los del Oppo A77 y Oppo A96. Unas fotografías diurnas muy buenas para estos precios, para estas gamas medias, pero unas fotografías nocturnas donde está bien, son fotografías decentes ya que tenemos un poquito más de apertura focal, pero no tenemos fotografías de gama alta o fotones nocturnos. La cámara delantera es de 16 MP con 2.4 de apertura focal y sigue los pasos de la cámara trasera donde tenemos fotografías diurnas bastante buenas, la verdad, y unas fotografías nocturnas también bastante buenas pero con un poquito menos de calidad. Otros datos a conocer sobre este teléfono es que también es dual sim, vas a poder introducir dos tarjetas, tiene Bluetooth 5.1 NFC para apagar con él, desbloqueo facial y lector de huellas esta vez en pantalla y el sistema operativo es ColorOS 12. Y hasta aquí llegamos al vídeo de hoy. Os dejo todos los precios abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like. Si te ha gustado mucho, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Chao!